¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un espacio más de Actinout Updates. En esta ocasión les mostraremos información sobre telecomunicaciones, software y procesadores. Yo soy Selena Cuevo y los estaré acompañando. Licencias Online continúa su misión de expansión que llega hasta Costa Rica. Recientemente la empresa inauguró su primera oficina en el país y además cerró un acuerdo con Microsoft para distribuir también sus soluciones. La apertura de su oficina permitirá ofrecer al mercado varias propuestas, entre ellas el modelo Open como Cloud Solution Provider. Con la incorporación de estas ofertas, el canal va a poder ampliar su cartera de productos con estos dos tipos distintos de propuestas. De acuerdo con cifras convertidas con la organización 5G Américas por la consultora Open, el mercado de servicios móviles de América Latina para finales del 2015 se caracterizaba por tener a la mayoría de los países de la región con una tasa de penetración del servicio superior al 100%. Según el análisis de estos datos, la organización afirmó que estos altos niveles de adopción del servicio en Centroamérica presentan a una región en la que existe una demanda insatisfecha por servicios de banda ancha móvil por medio de redes LTE. El crecimiento en redes durante 2015 en la región implica que durante el 2016 se observará un incremento en el porcentaje de la población centroamericana cubierta por estas redes. Asimismo, se espera un aceleramiento en la adopción de la misma, pues como parte de su estrategia comercial, muchos operadores tendrán como prioridad incrementar la base de usuarios que utilizan servicios LTE. Los miembros de la familia de Intel siguen multiplicándose y en esta ocasión la empresa presentó la sexta generación de procesadores Intel Core 7, con el fin de equipar los nuevos equipos de sobremesa, portátiles y sistemas dos en uno. El procesador tiene integrada la tecnología Intel Hyper 3D, que permite que cada núcleo del procesador trabaje en dos tareas a la vez, para que la multitarea sea más rápida y fluida. Otros de los elementos que contiene son los gráficos Intel Iris, que brindan imágenes en 3D y una edición de video y fotos más rápida y avanzada. Y con esta información llegamos al final de este espacio de ITNOW Optics. Le agradecemos su compañía y le recordamos que puede acompañarnos en www.revistaitnow.com, al igual que puede seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta entonces.